desde el Tigre, Estado de Azuátegui. Hoy estamos con el instructor, colega, excelente entrenador, Richard González, que acaba de llegar aquí al Tigre desde la ciudad de Colombia, Medellín. Su hijo prospecto ya casi listo con Tampa Bay. Faltan son días para que comience su temporada. Vamos a presentar unos griles de bateo por sugerencia de Richard. Vamos a explicar de qué manera se pueden desarrollar los suines, las velocidades, la acción y reacción de todo el trabajo que podamos ver. Adelante, Richard, para que nos enseñe aquí. Mi nombre es Richard González. Estos son tips de drill para captar en qué momento tú puedes reaccionar. El picheo lento, el picheo cerrado, en el caso que tengamos el drill con los ojos cerrados, y otro, su bay spin, su velocidad en sus manos. Y cómo tiene que ser la trayectoria del bate por dentro, sacando sus manos por dentro. Comenzamos al primer drill. Vamos a verlo. Comenzamos. Bueno, esperando que hayan visto esto y lo hayan aplicado. la velocidad que tiene el prospecto con estos griles son muy importantes para la carrera profesional de cualquier jugador player, receptor, infiel, outfield, que quieran desarrollar y emprender una carrera con buenos aversos. Vamos a ver aquí la posición de la mano. Recuerden que están usando un bate corto para darle con la maceta del bate a la bola. Quedé muy bien sorprendido con las manos tan rápidas que tiene aquí el prospecto y el movimiento de las caderas que funciona, no abre las caderas. Suspientan netamente parecidas que estuvieran en el aire. Pero, es la velocidad. Quiero que miren la velocidad. Podemos darle uno más para que vean. Uno más para que ustedes puedan... Tres. 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 Tres.